Hola Vozceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 Vozcetos. Hoy volvemos con la temática de Halloween, como este es el mes del terror, este es el mes dedicado a este tipo de dibujos. Vamos a acoger a nuestros youtubers favoritos y los vamos a transformar a un estilo de esta temática. Hoy el que vamos a escoger es a Fernanfloo, lo vamos a transformar en un zombie. Espero que os guste, que os encante tanto como a mí este reto, porque es una responsabilidad transformar a este pedazo de youtuber en un zombie. Y para ello, como siempre, nos vamos a la mesa de trabajo. Y bueno Vozceteros, ya estamos aquí preparados para dibujar a Fernanfloo como si fuera un zombie. Vamos a empezar primero, como siempre, por la estructura. Vamos a hacerle el cuerpo así, un poco doblado, o sea, esta línea es la parte de los hombros, o sea, que va a tener este hombro más levantado y este más abajo. Para que podamos ponerle la postura que suelen tener los zombies, que es así. Y aquí le vamos a poner un brazo así, y aquí le vamos a poner una pierna y otra pierna. Bueno, como normalmente tiene este señor su gorra de Luigi, súper característica de él. Ahí está, le vamos a hacer... Esto de aquí sería la parte de los pómulos, que están súper marcados cuando es un zombie, y le vamos a hacer así. La mandíbula aquí. La boca abierta. Un ojo aquí, otro ojo aquí. Podéis hacerle esto, uno que sea un circulito y el otro un circulito, pero con la pupila así. Eso le hace mucho también a los zombies. Le vamos a poner los dientes así. Así, rotos. Así. Y aquí le vamos a poner el pelo. Y ahora la duda que tengo es si hacerle la nariz o hacerle, yo creo que mejor así, ¿no? Así. Así. Ahí estáis. Ahí está. Vamos a ponerle aquí un poquito de sangre. Y aquí, pues, su ropa rota. Aquí le podemos hacerle aquí un agujero que se le vea el hueso. Y vamos a hacerle aquí el botón de plata que lo esté agarrando. El de plátano, el de diamante. Le vamos a hacer aquí que lo lleve. Eso es. Quizás aquí le podemos hacer... Eso es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es el boceto, vamos a hacerle la mano. Ahí está. Y bueno, boceteros, vamos a darle ahora tinta y a darle color. Tinta y a darle color. Tinta y a darle color. Y bueno, ahí está el dibujo de Fernanfloo transformado en un zombie. Y en este zombie tan, bueno, es un poco recuerda al videojuego de zombies contra plantas. Y yo creo que ha quedado muy chulo, muy guay. A mí me gusta y recuerda a Fernanfloo, por supuesto. Bueno, espero que a los seguidores de Fernanfloo les guste y que le deis a like. Y bueno, boceteros, ahí está mi homenaje a este señor. Espero que le haya gustado si lo llega a ver. Y si vosotros sois seguidores de Fernanfloo, espero que os haya gustado este Fernanfloo zombie. Y bueno, también deciros que ayer hice un video especial en el que suelo coger un dibujo de alguno de vosotros, de algún bocetero, que me lo mandáis por Instagram. Es arroba365bocetosmicuenta. Y lo compartís conmigo por allí. Y yo, de entre todos los dibujos que veo, en los que me etiquetáis y eso, pues escojo unos. Normalmente escojo el que es así, que yo veo original, que no está basado en un personaje, que es alguna creación propia. Y bueno, lo cojo y hago una versión de él en uno de mis videos aquí en el canal. Ya sabéis, participad los que queráis y podréis salir en alguno de mis videos. Y por supuesto, os haré mención en él. Y nada, boceteros, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este Fernanfloo zombie. Y mañana volvemos con otro pedazo de dibujo. ¡Hasta mañana, boceteros!